Es la foto que cerró el acuerdo, un gesto que comenzó a gestarse en abril y que dio sus frutos. Los partidos políticos chilenos, con y sin representación en el Congreso, firmaron un compromiso para aceptar el fallo de la Corte Internacional de La Haya ante la demanda marítima de Perú. Una iniciativa valorada por sus dos impulsores. Aquí tenemos al presidente y al canciller comprometidos en ambos países. Tenemos a los partidos políticos. Por lo tanto, tenemos a la institucionalidad que está dando una señal poderosa de que más allá de la satisfacción que podamos tener respecto del fallo, tanto en el Perú como en Chile, este se va a acatar. Las fuerzas políticas también tienen que estar comprometidas para enfrentar lo que yo creo que pueden ser las dos principales amenazas que vamos a tener durante las próximas semanas. El chunfalismo o también el derrotismo. Un tema que logra que la oposición se cuadre con la administración de Sebastián Piñera. Uno tiene y debe respaldar la posición del gobierno. Un documento que da cuenta de un compromiso de acatamiento del fallo, no es sino la expresión de lo que le acabo de señalar, madurez y compromiso democrático. El documento quedó en manos del canciller chileno y del embajador de Perú en nuestro país, quien estuvo presente en la ceremonia. Ambos países tenemos que seguir pensando en que hacia adelante vamos a seguir siendo vecinos, vamos a seguir teniendo un futuro muy promisorio en común y que tenemos que construirlo todos juntos. Muy importante porque son los partidos políticos de Chile que no obstante la campaña electoral se juntan de una manera muy amistosa para afirmar los lazos que unen a Chile con Perú. Gesto de amistad que fue replicado por los partidos de Perú es el ambiente de unidad que se toma por ahora las semanas previas a la resolución de la Haya, que se espera de su veredicto durante el mes de julio. Filipe Leiva Filipe Leiva Filipe Leiva Filipe Leiva Filipe Leiva